señores buena tarde miren aquí tenemos un detalle con una vento prox max es de modelo 2022 6 9 cita y me está marcando el nivel de combustible lleno y quitando el tanque esta sería su posición esta sería la posición de del flotador ahí me estaría indicando que está lleno y aquí me estaría indicando que está vacío porque esta es la posición y vean nuevamente lo bajo como si estuviera lleno y me sigue me marca lleno pero estaba vacío lo muevo para vacío y me sigue marcando lleno el cliente se confundió y decía que porque no arrancaba que de repente se le apagó y en ambas partes se mantiene en la misma posición por lo tanto el flotador tenemos el problema y vamos a hacer una comprobación porque aquí puede ser el indicador y también puede ser el flotador vamos a colocar la lámpara de donde viene el voltaje en la línea de 12 volts que es voltaje no tiene no lleva corriente se lo voy a poner y ahí me está indicando bien lo voy a poner y ahí ya me está marcando lleno se lo quito se lo pongo por lo tanto el indicador me está funcionando bien el problema aquí es nuestro flotador esto les puede pasar y los puede confundir tengan cuidado señores y y y y y y y